Hoy se nos quisimos recordar, fue cuestión de tiempo Son florecales que hoy traen su canto y ansias nuevas de volver El pasado te vuelve a mirar mal calor, y un amor que en el pueblo la frente quedó Acompáñame con tu ternura que me da, un motivo más para soñar Todo es un torrente de pasión, y un tiempo prendido en la memoria Quince años de amor que hace la historia, de todos los cabizos que hoy están Montaventurados a seguir Duro fue el camino que decidió Seguiremos bien nuestros destinos Como parodista sin final Estabamos escuchando a... La presentación de 1987 de Los Gavis De Los Gavis, donde cantaba, obviamente, Nino Ibáñez A quien vamos a homenajear... El tema más recordado de los que cantó Nino Los Gavis, ¿no? Exacto, a quien vamos a recordar porque, bueno, lamentablemente Nino nos dejó en las últimas horas Y bueno, pero una de las cosas que hablábamos cuando pensamos hacer este pequeño homenaje o recordatorio Los que lo conocimos sabemos lo que era Nino, un tipo absolutamente divertido Le dijimos, vámonos a hacer un velorio, vamos a recordar a Nino De ese lugar Claro, como a él le gustaría que lo recuerden sus amigos Y por eso tenemos ya en contacto a Fernando Serra, que vio mil cosas con él Por supuesto De la llegada de Los Gavis para adelante Exacto Hasta hace 48 horas Exacto ¿Qué dices, Fernandito? Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches ¿Todo bien? Intentaré... No quedarme un poco hablando de Nino, ¿no? Claro La idea era... Sé que Gabriel te la trasladó La idea no es hacer un velorio radial, todo lo contrario No, 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 totalmente Porque creo que al negro le gustaba la joda, le gustaba divertirse Oh, divino Sí, ¿no? Lo que no... Claro, lo que lo conocimos... Mira, yo voy a hacer un pasaje así más o menos Yo lo conocí en el 87, cuando yo fui ensayar con Los Gavis En octubre, septiembre, por ahí Y este conjunto, que yo ya lo que fue el mejor que estuve, gracias a Dios Era un conjunto que te hacía sentir mucho el derecho del piso Entonces, claro, yo era nuevo y estaba en una punta solo, como un perro Y que salimos él Este, a hablar conmigo y decirme, no te coma nada con todo esto, que se nos muriera Bueno, la clásica del negro, viste Claro Con ese tono, porque viste que él... Todo bueno que consiguió, nosotros ya consiguiamos también cuando estábamos en... Cuando lo estábamos despidiendo Que mucha gente de carnaval tiene algunos dichos que son todos de él Como los varones, no sé... Viste, te dicen... Porque los varones tal cosa y te largan todo una cierta cantidad de cosas Bueno, son dichos de negro Nino Y bueno, y él... Bueno, más o menos le gritaba ¡Este es amigo mío! Pero el Nino no... Lo que voy a contar es increíble El Nino no estaba más en los Gavis El Nino ya se había arreglado con el Joker en ese entonces Y bueno, ahí un cachito más Como haciéndome la guardia, viste Y bueno, y se fue Yo quedé ahí en los Gavis Obviamente seguimos cruzando, seguimos moviendo Salimos pues juntos en el 2002 En Crazy Nos divertimos muchísimo, nos reímos muchísimo Salimos con Rumines Pero lo que yo quiero destacar un poco también Yo me llevaba muy bien con él porque Más o menos hablábamos el mismo idioma de la guardia vieja Y era un tipo que tenía eso, ¿no? Este... Un tipo muy... Él era... Él era muy cocoso Tiene una sorpresa muy pícara Y era... Él podía hacer cualquier disparate Estaba entre varones Pero si había una dama, lo mataba No había forma De que... De que él pudiera decir cualquier tipo de disparate Porque era un tipo muy, este... Muy respetuoso Sumamente respetuoso Y... Tú le preguntabas ¿Con qué año se ha divertido Natuile? Yo te decía Shamboqueña Tiene muchísimo... Con nosotros mismos en Crazy Con... Con... Tiene... Este... Porque era muy, este... Super gracioso Eh... Y tenía algo muy raro Muy extraño Que era... Era muy observador Entonces... Yo voy a contar una No había sido conjunto que era Estaba con un mostrador Él no tomaba Había dejado de tomar Ya hacía una... Bueno... No sé cuánto hacía ya Pero 25 o 30 años que había tomado Este... Porque, bueno... Había... Los anónimos... Cosas que hablábamos mucho ahora Cuando íbamos a pescar Y él se daba cuenta Cuando había un componente Que no había comido Que estaba mal enchantado Entonces... ¿Qué hacía el negro? Yo te digo porque lo observaba El negro decía... Dame tres panchos, decía uno, viste El cantinero, ¿no? Entonces comía uno Y le decía... Vení, cuándo, vení ¿Te animás a comer? Ah, no, no... Pedí tres... Le pedí uno, me pedí tres... ¿Te gusta más? Le daba a los otros dos panchos El tipo... Dale un paso coca, dale un paso coca No te la comés, te va a quedar atorado Te loco Y él se daba cuenta Que ese componente estaba pasando mal Y bueno... Y hacía dos cosas Claro Este... También tenía lectura él De decir este... Cuando alguien estaba mal en algo Cómo se arrimaba, viste Están ejemplos, este... Que hizo pilaresa conmigo Este... Ejemplos, como que... Por dónde era la cosa Este... Sin decirlo directamente Pero un negro Para recordarlo este... Con... Este... Con mucho cariño Yo lo volvía loco Íbamos a pescar Ya... Estábamos hablando con el lito Hace otra día Por el lito de día con nosotros Vos ahí íbamos a pescar Claro... Él decía Llego acá a buscar paz Y es verdad Lo que es... Van a pescar, van a mirar la bollita Y a ordenar ideas Y yo iba a hablar por teléfono Escuchar las radios Tengo armantes Pa' que era Porque... Iba a hacer eso Entonces, claro Lo volvía... Vos... Lo volvía loco Y el negro vos... Pescaba... Era una rata vos Pescaba setenta pescados Y yo pescaba uno Entonces, qué pasaba hacer Lo sacaba Y cada vez que lo sacaba Me miraba y me guiñaba, viste No gile decir No gile... No gile... Un día de casualidad Yo estaba hablando por teléfono Tengo una caña de mierda Digo, viste Tiro y engancho algo Me doble a la caña Digo, parame, filmame Y se empezó a volver a la caña Y sacó un lenguado Y sacó un lenguado Que yo no sabía Que era un lenguado Era terrible bicho El odio del negro hacia mí 40 años que vengo acá Nunca... Es que el lenguado hijo de puta El odio que me tenía Pero quiero recordarlo así Y... De forma... De forma jocosa Porque... Él... Él tenía esos dichos, viste Raro Era... Este... De un humor... Sarcástico Pero humor negro Porque... Él hablaba De su primera señora De... De Marina Este... Que logró instalarla Como si fuera un personaje Dentro de los componentes carnaval Marina que apareció Hace unos 3, 4 años Más o menos, ¿no? Claro Y mucho sin conocerla Porque él hablaba Y decía Cualquier peste de una mujer Cualquier peste Pero no era así En realidad, viste Porque... Ella sabía también Que él decía cualquier cosa Un día estábamos con Rubén Escuchar esta Esta había mudado, ¿no? Arranca el camión Da la vuelta Nosotros no sabíamos Que vivía ahí en esa cuadra Y dice Escúcheme Cuando pasé a la cuenta de 3 Griten Marina puta ¿Te puedes imaginar? Treinta... Treinta personas Uno, dos, tres Marina puta No estaba la mujer afuera Y levantó la mano Y saludó No, no O si no están hablando Por teléfono con ella En la canta No, sí, Marina Lo que pasa es que... Pará poquito Entonces se terminó y decía Decirle puta Viste Marina lo que te dice Cerra No, hijo de puta A tu mujer Vos... Todas esas cosas Eh... Y también vos lo hacías ahora Con la compañera Que tenía ahora Con una cra Este Jimena Una cra Una cra A toda hora Durmiendo dos horas Atendiendolo Una fenómena Hay que hacernos monumentos a gurisa Una fenómena También es lo mismo Porque es el parate Pero era porque él tenía ese humor Yo creo que vivía un poquito más Que íbamos a pescar Y teníamos un momento de... Día por medio íbamos Así todos los días Estar juntos Y pelearnos toda la tarde Pero no en un buen sentido, ¿no? De parreirnos, ¿no? No en un sentido porque si no No sabía ir En un sentido bueno Que me decía ¿Por qué andaste acá? ¡Libre esto, negro! Tú me voy a ir Acá es libre Acá es público No te molesto Este... Es que el día que se me fuera, ¿viste? Lo volvía loco Fernando, una cosa que nos contaste el otro día Nos comentaste el otro día Es que él no cerraba la puerta de su casa, ¿no? No... No, no, no cerraba El negro no cerraba la puerta de la casa Claro, el negro... Él no cerraba la puerta Y los perros, te juro, le pasas por arriba No, una cosa no sabía Y el negro, ¿por qué no cerraba la puerta? Yo me metía para adentro El negro, ¿está acá? ¿Por qué no cerraba la puerta? Es mi casa ¿Por qué no cerraba? Si llegue a meter a alguien Dice que se me está para adentro El problema no tiene él, dice El negro Vos, tenía esas cosas Y él andaba con el... Vos, con el tarro Con la parte para pescar Con dos nuchacos Andaba muy bien con los nuchacos negros, ¿viste? Claro, vos le veías así Era un negrito de nada Este... Y más... Uno se llevó una sorpresa Llevo a otro palazo ahora Este... Y la pesca, ¿viste? Que decían... Alguno lo vio Bueno, se llevó a otro palazo No, negro... Vos, divino, cabortero Si... Tenía que citar lo que te lo decía Si se equivocaba Te iba a pedir disculpas Este... Muy gracioso Hiper... Hiper gracioso Hiper gracioso Este... Y era un negro que era un personaje Porque... Él no era así Porque en las charlas que teníamos ahí en el muelle Eh... Hablándote de los nietos De alguna cosa que pasaba Le llegaron a tirar los ojos de lágrima Este... Y bueno... Eh... Yo lo voy a recordar con eso Y con un gran dolor que no estaba Porque lo voy a extrañar una pila Y al mismo tiempo Es un orgullo para mí Que a uno de los que quería que fuera a salvarnos de este partido Fuera... Me hiciera llamar a mí Este... O cosa como me diría hace un rato Porque yo para hablar con usted Primero le pedí permiso a la compañera Claro Y ella no se molestaba Y la compañera me dijo que... Que le había dicho que... Que fuera... Que siguiera siendo pescado Y que me dijera a mí que lo llevara Este... Dicieron... Andá con ese... Vas a sufrir lo que yo sufrí o algo de eso Este... Con este hijo de puta Pero... Tenía su humor, viste Esa cosa... Esa cosa... Este... Extraña... Hace otro día pasó algo Y yo creo que lo conté Cuando nos vimos Gabriel El día del... Que quiero... Yo voy a hacer un paréntesis Quiero agradecer... Eh... De corazón... Realmente... Muchísimas gracias a la gente de la EPO Muchas gracias Muchísimas gracias Porque... Uno de los días que estábamos ahí cuidándolo Nos enteramos que no tenía cobertura Eh... Fúnebre... Y empezamos desoperados para todos lados Llamando con Mario Borta Buscando por un lado o por el otro Y la gente de la EPO Eh... A través del Gato Morgá Eh... De... 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 La parte fúnebre Y... Y... Y en el panteón de la EPO En donde está Nino Ibáñez Que es en... En el buceo, ¿no? Claro... Y bueno... Y hay que resaltarlo porque me parece que... Que... Que está muy bueno este para... Para... Yo decía que el día que estábamos... Eh... Que en el cortejo llegábamos allá Y bueno... Le despedimos... Es increíble lo que... Eh... Lo... Toda la gente que había... Más en nuestros tiempos... Viste con la Navaná y un Belorio, ¿no? No van a nadie... Muchísimos artistas... Muchísimos... Eh... Obviamente... En varios lapsos se dieron aplausos... Porque es que... Es perdido como tal... Como un artista que era... Pero también... Entre medio de aplausos... Mientras se tocaba el cajón... Muchos... Decían... Los dichos que decía él... Este... Bueno... Taparon ahí donde estaba el cajón... Se formó con una suerte de lobby... Entre medio de todos los panteones... Y era un lobby de todos artistas... Y todos... En cada grupito que había... Estaban contando una anécdota de él... Eh... Y recordarlo así, ¿no? Con... Con mucho cariño... Y con... Este... Y con mucha emoción... Y pasamos de la risa... Del llanto a la... A la risa de un rato... Se lo va a extrañar... Oye... Yo lo iba a extrañar... Oye... Yo había un dicho que yo le... Nosotros... Digamos... Yo había agarrado el humor de él... Para tratarlo con él... Tenía ese humor... Viste... Negro con él... Entonces cuando empezó esto... Que... Él empezó con un dolor en la espalda, ¿viste? Y yo... Estábamos en el momento... No... 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 Haceme un favor... Dejá de fumar... Negro... Dejá de fumar... Ah... Porque vos dejaste... Yo hace dos años que no fumo... Viste... Entonces le dije... Andá acá al lado... Que donde yo dejé de fumar... Bueno... Fue... Viste... No llamás... Otra vez más... Y dejó de fumar... Y otra vez... No puedo con esto... No podía... No podía... Por la contratura le sacaron una placa... Y... 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 No... No me dejan irme... ¿Cómo no dejan irte? No... ¿Quién es que vaya? Bueno... Fui a verlo... Iba el español... Pero qué pasa... Era un diobado... Entrabas por un lado... Por el otro... Y el negro... Lo tenían internado... Y... ¿Qué hacía? Mira lo que hacías, hijo de puta... Vos ibas... Y él salía... A ver... A verlo... O sea... Bueno... Entramos a verlo... Él salía a la vereda... Y salía a la vereda... Y te atendía a él... Contra un árbol que había ahí... Es el lugar que vos ibas a visitar... No... Para... La hora de la comida no venga... Vengan a esta hora... Entonces vos ibas... Y lo veías ahí... Después se dio... Bueno... Que tenía esto... Que la realidad es así... Yo sé que a veces suena... No queríamos hablar de esa palabra... Que tenía cáncer de pulmón... Se dio... Y bueno... Vamos arriba... Tenés que salir con esto... Y bueno... Lo fue comiendo... Y lo fue consumiendo... Y bueno... Y tuve el enlace que tuvo... Yo le decía algunas cosas... Al principio... Porque hablábamos así... Digo... Bueno... Escuchame una cosa... Ahora cuando me muera... Me vas a dejar la caña... Y tengo que me deje esa boya... Y Juan Juan... Y él me decía lo mismo... Mirá cuando yo me muera esto... Lo habíamos grabado... Como Leticia... Porque teníamos... Trabajamos ese humor... Claro... El tipo se reía... Hasta de su propia enfermedad... Si... Totalmente... Al niño... Al grito día... Le decía... Te digo Lito... Hace unos días... Digo... Chalamos... Te decía... Vos Lito... Grabame el tema... Ahora antes que me muera... Le decía... Fue así... Viste... Vos... Y... Y esto que yo le decía... Vos antes que te mueras... Acá déjame la caña... O... La boya... Esa que a mí me gusta... Era un chiste... Pero después ya no... No quise hacerlo más... Porque no era más chiste... Viste... No... No sonaba bien... Este... Él quería seguir haciéndolo... Que yo seguía haciendo ese chiste... Pero yo no... No me sonaba bien... Porque yo lo veía que se estaba consumiendo... Claro... Que venía mal la cosa... Claro... Eh... Y yo quería que se fuera dignamente... Y bueno... Eh... Creo que lo mejor era esto... Que lo hablamos de eso en la familia... El saludo enorme a Lucía... A la oreja del hijo... Y a los nietos también... Este... Y a su compañera ahora... Este... Y bueno... Dios lo va a tener en la gloria... Y... Nosotros le digamos mal que lo perdemos... El que gana es el cielo... Porque ya debe estar hacia arriba él... Diciendo alguna que otra mala palabra... Y manejando... Es un momento que tenía... Yo recuerdo... Lo que es el recuerdo de sus propios compañeros... Y de los gurises... En este caso de la trasnochada... Que fueron... Sus compañeros en Gurrumines... Eh... La relación que tenía con él... ¿No? En este carnaval... Pararon en la puerta de su casa... Y se bajaron a cantarle... Sí, sí, sí... Se bajaron a... Sí, sí, sí... Sí... Eso no lo hacen cualquiera... No, no... Eh... Vos sabés que si no sos querido... Eso no lo hacen... Eh... Los otros días había... Había gente de... Bueno... Mucha gente de todos lados... De... De... Mucha gente mayor... De todo... Se pega muchísimo porque... Estamos en una edad bisagra... En el que anteriormente... Nosotros veíamos... Fallecer la mamá de fulano... El tío fulano... O el tío... La abuela... Ahora estamos en una edad... Que se nos están yendo los pares... Viste... Los compañeros... La gente de los costados... Eh... Entonces, claro... Nos pega un poquito más... Y muchísimo... Y aparte gente muy querida... Y muy necesaria... Yo en un tiro le dije... Te lo habíamos hablado primero con Mario Horta... Yo le dije... Negro... Estábamos... No me lo llamaba... Yo entraba... Mira cómo será... Yo entraba a la casa ahora... Donde estaba viviendo hoy la hora... Abría la puerta y me metía... ¿No? No perro ni bola... Ni pelota... Viste... Bueno... Ya me conocí... Me metía para adentro... Porque me dejaron la puerta abierta... Casi de rapín... Y yo me metía al negro... Este... Increíble... El negro acostado... Durmiendo... Digo... Estaba... Viste... Con las pastillas y con todo... Y a las dos horas... Se da cuenta... Se despertaba... ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Me decía... Soy yo... Cerra... Ya estoy acá... Y dice... ¿Cómo hay en el baño? No, no... Sacarme los perros... O sea... Él se despertaba para... Que había alguien para sacarle los perros... Pero los perros de mierda... La puta... Dale, vamos, vamos... Sacar los perros de la vereda... Tres, ¿no? ¿Cómo? Yo sabía que eran tres... Vamos para adentro... Negro... Esos eran dos, ¿no? Son tres, Cerra... Ah, de acá te rompe la bola... Son dos... Bueno, perdimos uno, negro... No me acuerdo... No me acuerdo... No me acuerdo... No me acuerdo... Bueno... Esto hasta el último día... Ya estaban los tres adentro... O sea... Intentando pelearlo... Intentando hacerlo reír... Este... Tomaste una pastilla de esta... De repente me decían... ¿Para qué? No es esto... No tenés que tengo una pila... Acá no sé qué hacer... Todas esas cosas, ¿viste? Y él se estaba yendo... Él se estaba yendo... Yo... Yo le decía a un tiro... Le dije... Vos, negro... Mirá... Vos no sos lindo... Sos ruido... Sos alto... Sos negro feo... Ya no cantás como antes... Sos una mierda... Pero vos lo que tenés... Que das buena energía... Te acompañás de una sonrisa pícara... Y todo el mundo quiere tener eso... No te me entregués, negrito... Y me decían... No, no, no... Ahora estoy mejor... Ahora voy, voy, voy... Pero bueno... Quedó en el voy, voy... Y... Y... Y queda para contar... Siete millones de anécdotas... ¿No? Y recordando así... Este... No tengo más... Más cosas que decir cosas lindas... Eh... Y... Y... Bueno, pero no es poca cosa, ¿no? Que alguien... Que alguien tenga... O sea... O que tenga los amigos... Recuerden... Nada más que cosas lindas... Y cosas divertidas... Y bromas... Y... Y bueno... Está bárbaro... Fernando... Está sola, mirá... Un día lo invito a... Lo yo que hago yo... Pero estaba en un lugar que lo hacía... Y él me dice... No va... ¿Por qué lo fuiste? No va porque tenés... Uy, hijo de puta, le digo... Te invito para irte... No va a hacer una planchada... Claro... Al otro fin de semana... ¿Vas a hacerlo? No, no... No, voy para el otro... Bueno, dale... Entonces fue, viste... Bueno, yo lo miraba... Porque era... Era mi amigo, viste... Que estaba ahí... Y nunca me había visto... Entonces salgo... Y... Me dice... Sos un idiota importante... Me dijo... Es la evolución de él... Sos un idiota importante... No puedo creer que la gente se ría... De esas estupideces que decís... Sos un idiota... Se fue riendo así... Y de ese día me decía... Sos un idiota importante... Yo no puedo creer... Este es un idiota importante... Le decía a la compañera... Pero bueno... Yo quiero... Que todo el mundo lo recuerde así... Como el negro divino... Eh... Como esas cosas que escribió... Hay una pila de temas... Que la gente lo puede buscar... Yo entré en el site Google... Si alguien... Estaba dentro del site Google... Yo no sabía que me quería tanto... O que subía tantas cosas mías... La verdad juro... Y incluso un video que otro... Ah, perdón... Y no sabía que él me quería tanto... Y entonces hay algunas cosas... Que yo no estuve molestando en un muelle... Y también subía de otro artista... Sin ningún problema... No tenía celo... Era un tipo que daba cátedra de... De humildad... Y estando yo saliendo en... En Crazy... Un día había unos papeles para hacer... Estaba más y la cruna... Una pila de gente... Y lo hacíamos a media... Me dijo... Esto es chiste... Rematalo todo a vos... Digo... Porque enero... Porque andás bien... Y yo... Con eso creo que más o menos... En vuelo más o menos... Lo que era el tipo... Sin duda... Sin duda... Pero bueno... El cielo está de fiesta... Porque está... Niño y Bañez... Y ya nos vamos a mover allá arriba... No digo que nos vamos a comodir con los más... Que nos vamos a tomar una copa... Porque dejó de tomar... Ni tampoco fumar... Porque fue lo que nos llevó ahí... Y decidí darnos un abrazo... Que lo que... Que lo que me hacía... Falca hoy... Un abrazo de él... Vamos arriba Fernandito... Un abrazo Fernandito... Y gracias por... Por este recuerdo... Dale, dale... Abrazo para ustedes... Gracias por haberme llamado... Y por dejar recordarlo... Y a toda la gente que está escuchando... Que sé que es una pila... Y que era muy amiga de él... Y que la va a extrañar... Porque él continuamente... Contestaba por Facebook... Y por todo el lado... Y le rompía los cocos... Y les decía que no tenía para comer... Todo mentira, ¿no? Y toda esa historia... Le mando un abrazo grande... Y vamos a recordarlo como... Como hasta ahora... Con una... Con una sorrisa... Que se fue este negro de loco... Dale, abrazo... Vamos arriba... Un abrazo... Abrazo, abrazo... Vamos a escuchar... Un tema de la presentación del año 97... Al máximo francés... Exacto... Hacemos la pausa... Y ya se viene Luis Alberto Carvallo... Algo está pasando... Que nos va cruzando tal... Algo está mostrando... Que nos va brillando el sol... Algo está cambiando... Que nos va quemando el mar... A tu lado... A él es pesado... Que poesía... Más de policía... Tu abogado... Nunca va al horcado... Tu analista... Nunca va al artista... Dime tanto y leña... Dime como sueña... Dime... Dime tanto y leña... Dime como sueña... Dime... La llor del hombre... La desilusión... Con tu grito en el servicio... Ven, ven... Que el poder de la desilusión... Navega en él... En tu consuelo... Es un camino al sol... Si yo recorre... Llegarás a ti... No hay que dure... Si es bueno... El alfín... Serás alfín... Cambio y fuera... Conco de armadera... No hay fortuna... No hay claros de luna... Desafiante... Furia de estudiante... Encendida... No hay que ser perdida... Estamos abriendo... Lojas del invierno... Sí... Estamos abriendo... Lojas del invierno... ¡Eh! 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 Este consuelo es un cargo al exil, y quien lo pruebe es lo que hará mi ser Estamos juntos con la tentación, así Memorias de un marido francés, que no se encontrará su luz Luchemos como a vida o cruz, y yo la nueva vida Estamos juntos con la vida, nos llamamos de mi trabajo Venga a ver, nos tengo que morir, en sauziano, tengo que morir Venga a la nave, te voy a llevar el cuerpo Venga a la nave, estamos juntos con la vida Estamos juntos con la vida, nos llamamos de mi trabajo Gracias por ver el video.